Vaya, no me jodas, ¿qué tenemos aquí? ¡Hasta un bufón! ¿Te parezco un listillo? ¿Te parezco gracioso? Pues no sé qué decir Admiro tu honradez Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana Lo que sea, pero... ¡Viva el PP! ¡Aaah! ¡No me jodas! Lo más bajo y despreciable de la tierra Mejor será que no me encabrones Porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado ¡Gurra esa sonrisita de tu cara! Sí ¿Gusta mamar follas? Sí ¿No te tragas los rabos? Eh, alguna vez ¿Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manquera? Eh, ojalá ¿Qué cojones es esto? Sí, es un bocata de calamares ¡Aaah! Te doy tres segundos para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara Si no quieres que te saque los ojos y empiece a correrme en tu mollera Vamos a ver si lo conseguimos ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Dos, tres! ¿Cuál es tu excusa? Cuando estoy enfadada ¡Aaah! ¡Venga! Lo suelo decir Cojones ya Cojón, cojones ya 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 Cojones ya Perdón, señora presidenta. Señorías, se suspende 10 minutos y llamo a los portavoces a consulta.